Se había puesto otro ahí en el... ¡Aaaaaaah! ¿Hola? ¡Aaaaaaah! ¡Me he caído! ¿Qué? ¿Tú qué haces aquí? ¡Pero bueno! Tengo miedo... Se me está llenando esto de ale... ¿Alemanes son? ¡Ay Dios! Que viene el del lanzallamas y todo... ¡Mira este que está de espalda! No saben ni dónde estoy, ¿eh? ¡Madre mía la que se ha liado por subir a un molino! ¡Ostras! Ahí viene otro... Tres... Dos... Uno... ¡Pum! Vale, me falta uno... Ese... Ese, 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 ese... ¡Hola, guapo! ¡Aaah! ¡Qué duro estás, carajo! ¡Pero mira! ¡Pero mira qué duro estás! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Señora, está todo duro! ¡Aaah! ¡Se quemó! ¡Se quemó! ¡Aaaaaaah! ¡Aaah! ¡Ey! ¡Oops! Lo vi tarde... ¡Hola, Red! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! Gracias.